Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Hola muchachas, muy buenas tardes. Aquí estamos con ustedes una vez más, Cocinando con Susy. Trayendoles una receta muy fácil, muy rápida. Usé una receta express. Y bueno, pues de lo express depende de nosotros como lo hagamos, pero yo sé que les va a gustar. Les traemos un dip de frijoles negros, que vienen siendo unos frijoles refritos, pero a modo molido, de diferente modo que sea como un entremezco cuando estamos en alguna fiesta, antes de la comida grande, del plato grande que van a presentar, pueden hacer este tipo de dip. Es muy mexicano, muy de nosotros. Entonces, vengan para decirle los ingredientes. Yo tengo aquí dos tazas de frijol negro. Yo opté por cocinarlo. Miren, son dos tazas de frijoles negro crudo y se hicieron cuatro tazas del frijol negro ya cocido. Yo lo cocí con cebolla, un trocito de cebolla, un diente de ajo. El diente de ajo ya es opción de ustedes si se lo ponen o no en el momento. Y lo demás, vamos a necesitar también una pizca de comino molido, dos cucharadas de jugo de limón, un chile jalapeño, una cucharada de sopera de manteca de puerco, queso panela para rallar para la presentación y también cilantro picadito que vamos a necesitar. Ahora, sobre los frijoles yo les quería explicar que si ustedes quieren, pueden comprar tres latas de frijoles negros para que se eviten el cocimiento del frijol. Pero si ustedes quieren igual cocinarlo como yo lo hice. Entonces, este, estos ingredientes, como les digo, la cebolla fue cocinada con los frijoles, aquí ya está listo. La cebolla ya está aquí, miren, agarro un color negrito por los mismos frijoles. La sal también es al gusto, muchachas, ¿ok? En el caso de la manteca, ustedes pueden optar por aceite de oliva si lo quieren hacer más saludable, pero yo lo voy a hacer con este poquito de manteca de puerco para que quede todavía más riquísimo, ¿ok? Entonces, muchachas, lo primero que vamos a hacer va a ser, este, asar el ajo y el chile porque va a ser todo molido con nuestros frijoles. Bueno, muchachas, yo estoy asando el chilito con el ajo este, porque todo va a ser molido en la licuadora y si tienen un procesador de alimento pues lo muele con el procesador pero con la licuadora es fácil, muchachas, ¿ok? Este, déjenme acabarlo de moler para poner a calentar la manteca y moler nuestros frijoles. Bueno, muchachas, quería enseñarles que yo ya tengo aquí el chile y el ajo asaditos y cortado en trocitos porque los vamos a moler ahorita en la licuadora, pero en lo que se muele en lo que molemos los frijoles con los demás ingredientes vamos a prenderle a nuestro lumbre y poner nuestro sartén el que más les guste, muchachas ustedes saben cuál es entonces, este vamos a a dejar en lo que se calienta eso yo lo tengo bien bajito miren allá, la lumbre, bien bajito porque voy a moler estos ingredientes entonces, yo voy a a poner aquí el chile porque esto es un dip tiene que ir bien molidito y le voy a poner el juguito de de los limones los dos cucharadas de jugo de limón la cebolla con la que se cocinaron los los frijoles y vamos a poner los frijoles que quepan aquí, muchachas porque no todos van a caber permítame tantito se me hace que lo va a moler en dos partes, muchachas ok déjenme ver a ver si van a caber todos parece que si van a caber todos si, miren si cupieron todos este en este paso vamos a ayudarle a nuestra licuadora con un poquito del caldito de los frijoles el cual yo reservé aquí lo tengo esto fue lo que quedó del caldo del frijol negro que cocimos vamos a necesitar tantito si ustedes van a utilizar un chorrito porque no los queremos tan líquido ok si ustedes van a utilizar latas de de frijol pues le van a poner caldito de pollo o este o agüita vamos a ponerle aquí el el comino la pizquita de comino también y un poquito un puñito nomás de cilantro picado solo un poquito porque este más que nada es para el el adorno ok entonces vamos a empezar a moler permítame tantito vamos a moler los muchachos este si quieren empezar por pulsaciones y al final pues ya para que quede bien molidito en el número 2 yo creo este cuando ustedes ya vean que está bien bien molido el frijolito ya lo vamos a a guisar ok entonces vamos a empezar con las pulsaciones miren que bonito se está moliendo todo ahora si ya le vamos a tener que echar vamos a tener que moverle poquito ok acuérdense que aquí ya va todo que ya va el ajo ya va el condimento que le vamos poniendo ok este y se va a seguir moliendo vamos a seguir moliendo los muchachos por un minuto yo creo pero a medida que ya se pueda moler bien todo que no se quede atorado aquí porque se puede atrofiar su su máquina de la licuadora y así le vamos a estar moviendo porque yo no quiero ponerle tanto caldo muchachos porque no los queremos tan líquidos ok entonces vamos a estar moviendo así perdón hasta que se muelan un poquito más mejor bueno muchachos nosotros ya tenemos aquí nuestros frijoles muy moliditos pero miren quedó una es lo que yo quería enseñarles miren están molidos pero tienen un este ay como les diré o sea que no son una total este como les como se les diré como muy demasiado molidísimo no tienen un poquito de cuerpo o como le llaman luego yo había olvidado mencionarles que también vamos a necesitar los totopos miren este tipo de de tortillitas que yo ya los compro ya listos son de tortilla casera saben bien ricos estos pero si ustedes gustan hacerlos o comprar otro tipo de de totopitos bueno pues ya ustedes saben bueno vamos a a guisarlo ya también caliente mi sartén ok vamos a echar nuestros frijoles muchachos tiene que gritar esa manteca ok así vamos a vaciárselos todos que no quede nada muchachos el dip ya está listo miren lo puse en bien bajito porque acuérdense que estaba en alto para que nuestra manteca estuviera bien este bien calientita entonces yo le eche poquita manteca pero si ustedes gustan pueden ponerle más este mantequita de puerco sabe muy espectacular el sabor con ese tipo de mantequita y pues hay que tener cuidado para no comerla todos los días por salud propia pero pues en este caso este dip lo lo requiere pero si ustedes quieren como les dije pueden este vamos apagarlo ya pueden utilizar el aceite de oliva para hacerlo más saludable ok entonces este vamos ya a picar el digo perdón a rayar el quesito para presentárselos bueno bueno pues ya servimos el dip de frijoles negros el entremez entonces vamos a a ponerle un poquito de queso rallado este para que luzca todavía más nuestro plato en la presentación muchachos ok y le vamos a poner también un poquito de cilantro acuérdense que le molimos poquito entonces tiene un sabor súper súper exclusivo súper especial este está muy bueno para una fiesta muchachos ponerlos en la mesa de centro de perdón en el centro de las mesas de los comensales de los invitados y este y pues aquí están muchachos presentados su plato de hoy día algo sencillo pero muy delicioso como es por costumbre aquí en cocinando con suci para ustedes este entonces pues nuestros totopos allí también bien listos ya nomás de encajarlos para degustarlos así ahí ustedes saben si se los quieren comer en tostada o si se lo quieren comer en este así como está siendo presentado entonces pues muchachos yo las invito a que lo hagan prepárenselo arriba de la casa ahí viendo su partido de fútbol este sus películas ahí con ustedes sus esposas este consientan los muchachos enseñenles y díganles mira qué rico te cocine hoy un este un dip de frijoles que aprendimos ahí en Cocinando con Susy y pues yo espero que les guste que lo pongan en práctica que lo hagan este fin de semana cualquier día que ustedes gusten este como ven está muy delicioso huele bien riquísimo y este es un plato tan tan sencillo pero tan especial tan nuestro entonces muchachos yo las invito a que le den compartan lo hagan share para hacernos toda nuestra familia mucha más grande porque ustedes son nuestra familia y este y que lo pongan en práctica este platillo tan sencillo y tan delicioso este acuérdense que cocinemos con amor porque cocinando con amor sale nuestra comida más deliciosa hasta luego